¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Hoy tenemos al Dester Ultimate probándolo oficialmente en el test server. Mira, tiene 200k de vida, 60km de velocidad, aunque yo lo sentí lento porque jugó una partida. Tiene una habilidad que se llama Annihilation, que lo que hace es que aumenta su velocidad y el daño que hace. La duración son 10 segundos y el cooldown que es la que carga 15 segundos. Aparte, activa un Force Field, que es el escudo este que tiene el Nether, es un escudo que lo protege. Digamos que esté interesante, ¿sí? Bloquea daño ese escudo. Lo voy a probar así, a ver cómo va y ustedes me dicen su opinión, si lo ven competitivo. Yo creo que esto va a ser como un regalo, ¿sí? Algo me dice a mí, pero bueno, es mi opinión muy personal porque no lo noté fuerte, ni lo vi competitivo, ni nada de eso como para hacer una edición Ultimate. El otro cambio que tiene es que obviamente tiene 3 anclajes acá de módulos pasivos, tiene 2 medianos, ¿sí? 2 anclajes medianos de arma, antes eran 2 ligeros. Y bueno, vamos a probarlo para ver cómo va. Yo no sé si fuesen sacado un Cossack. No sé qué fuesen sido mejor, un Cossack o un Dester Ultimate, ¿no? Y un Cossack con doble anclaje, fuesen sido genial, ¿no? La habilidad de salto y la velocidad del Cossack es mucho, pero mucho competitiva. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque fíjate que dice que tiene 60 km, pero yo lo noto bastante lento. Esta es la habilidad, aquí la tengo, activa un escudo porcetil y aparte del escudo porcetil, aumenta la velocidad y la capacidad de hacer daño, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos hacer algo aquí nosotros. Fíjate que hasta con el Dester, yo me voy por la baliza, ¿no? Hay gente que tiene estos robots que veo allá, no veo bien qué tienen, creo que es un Kepo y algo así. Luego, si no hacen absolutamente un carajo, se quedan por ahí escondidos. Esto es 3 server, todo el mundo tiene un buen nivel aquí. A ver, uff, esas son las Ion, seguro las Ultimates que me metieron, tremendo pepirazo, loco. Hasta aquí son Camper, loco. O sea que me van a decir, píselas, pero es que no me puedo poner armas normales en el 3 server. Necesito ser Camper en el 3 server. Bueno, estas armas son ya Camper, pero están sumamente fuertes. Ridículamente fuertes, diría yo. Hay que acertar las cosas como son. Ok, aquí las armas no suben, pues si me he hecho más para atrás tampoco subieron, ¿no? Nunca subieron las armas, pensé que iban a subir. Bueno, ¿cómo ven al Dester? Yo lo veo normal, ¿no? O sea, es como un Dester repotenciado, pero tampoco es que es algo competitivo, ¿no? O sea que vale la pena. Yo no sé, yo a esto, por cuestión de que el juego me lo regale o me lo pueda ganar. Pero yo a esto no le veo como que mucho, mucho brillo, ¿no? Loco, dale loco, baja de la vida esa vaina. Aquí activo la perfección, el aumento de daño, etcétera, ¿no? Ya me di por la baliza porque siempre es bueno apoyar. Ah, no llegué, loco, no llegué. Yo me di cuenta que no llegaba. A ver. Pero fíjate que sí noto, este tipo no recibe daño, ¿no? Esta vaina. No sé qué es esto. Ah, este es el robo nuevo. Déjame ver si con habilidad si puedo. Bueno, ahí se metió un nether. Con habilidad sí debería de hacerle más daño, pero creo que no recibe un carajo de daño. No sé si es que está buggeado, hermano. También es posible eso, ¿no? Yo creo que está buggeado. Sí, da, porque no se mueve, loco. Ok. Déjame apoyar por aquí, pero atacar al otro. Este sí se está moviendo aunque sea, pero el otro no. Oh, loco, ya que estas armas están haciendo un buen daño. Ah, y aquí hay un hermano. No, estos maneras andan todos jugueados, ¿no? Vamos a ver si me hago hasta aquí. Uff. Tenía con las eléctricas. Ok. Está chido. O sea, está chido por cuestión de probarlo y esto, ¿sí? Pero bueno, si no es un regalo, es algo imposible de conseguir, así que bueno. Las cosas como son, es algo nuevo, pero son muy difíciles de conseguir las cosas ultimate. Yo he podido conseguir algunas cosas, pero mínimas, ¿no? O sea, no tengo nada así sumamente bien hecho. Ejemplo, tengo orcan ultimate, que son las orcan del pueblo. Ejemplo, me gané un Ares, que estuvo chido en su momento ganárselo. Cositas así, ¿no? Ese Esther me jodió. Vamos a asaltar, a ver si lo podemos matar. ¿Qué tanto aguanta un titán? A ver. Pues aguanto bastante, ¿no? Estoy sorprendido, aguanto bastante. Aguanto muy, pero muy bien el ataque de este titán. Ojo con eso. Ok. Hay titanes nuevos, aliados, por aquí se viene alguien. Ok. Ya me veo porque esto es un ocho coche. Eran, es una bomba parecida frenada. Se fue para el agua. No me digas esa vaina. Pensé que se había ido para el agua, bro. O sea, te lo aseguro que pensé que se estaba en el agua. Y se cayó el tipo de este. Ok. Déjame decir, puedo ir de un salto para allá. ¡Vámonos! ¡Salto! ¡Wow! ¿Por qué no sacaba un Cossack? Se pasa de salsa, ¿sí? Bueno, yo creo que ya ganamos. La gente andaba por aquí campeando muchísimo el equipo enemigo. ¡Tudo! ¡Uf! Ahí lanzamos una nave. Ya esto se acabó, ¿no? Pero bueno. ¡Ay! No salte bien, loco. ¡Ah! ¡Qué manco soy! Bueno, yo salte bien, pero pegué los pies ahí, las patas que robó, las pegué en el puente. No mames. Bueno, ya ganamos. El de este está chido. O sea, es una edición Ultimate interesante, pero bueno. Tampoco es que me quita el sueño. No me puse la Ion, porque la otra edición Ultimate es Ion, porque bueno, son armas de 600 metros, tipo camper. Mira, no me hice mucho daño, así que en sí el robot no es sumamente competitivo, ¿sí? Tenemos al Dexter Ultimate, mi gente. Le puse las armas nuevas. Y la habilidad sin querer la accioné, ¿no? Pero... Mira estas armas que están súper fuertes, loco. ¡Wow! Mira esta vaina, ¿sabes? Es la nueva arma de 600 metros. Súper chetada. Que vamos a tener próximamente en el... Servidor, ¿no? A ver, ahí le llegó a alguien. Uff, volaron en pedazos, loco. Bueno, este es el de este Ultimate, mi gente bonita. Y aquí es cuando él obtiene un escudo. Y un aumento de velocidad, ¿no? ¿Están viendo ahí? Vamos a hacer daño ya que veo que todo el mundo se quedó atrás. Ok. Bueno. De por sí es muy lento. Mira, sin habilidad es sumamente lento el robot. No sé si esto vaya a ser una edición Ultimate de regalo. Pero algo me dice a mí. Que quizás sí lo sea. Ja, ja, ja. Agra, 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 agra. Uff, loco. Este es el pepinazo que le metieron a ese tipo. Ah. Ok. Déjame. Ahí le metieron a este show. Le metieron la habilidad esa que aumenta... Me aumenta a mí el daño si lo matamos, ¿no? Pero este dicho está todo hackeado, ¿no? Ese más está como hackeado, ¿no? Bueno. Está como hackeado, pero no estoy seguro yo. Porque no se le cae... O al menos que el Dagon esté bugueado otra vez, ¿no? Pero somos tres personas disparando, creo. Creo que somos tres. Y no le bajamos los escudos. Ya saben por qué pasa eso. Ja, ja, ja. Mira, no le bajamos los escudos. No es paja, ¿no? No le bajamos los escudos. Mira, hasta ahorita. Y entonces somos cuatro personas dándole. No mames, loco. Bueno, vamos a ayudar porque... Imposible que estos manes... Estén jodiendo inclusive hasta... En el tercero, ¿no? A ver. No, aquí me va a matar porque... Estas escopetas están pegando durísimo de cerca, ¿no? Ok. Vámonos... Vámonos con el robot nuevo. Sí, ya vimos cómo funciona el Dester. Pero ya lo mataron. Quería matar tipo ese. Ja, ja, ja. Taca, taca, taca. Sí, hecho y hecho... Estas armas hacen muy buen daño. Van a ser la próxima meta. Vamos a ver a este quien lo mata. Bueno, esta otra vez estuvo últimamente fácil. Pero probamos al Dester. Y de verdad que está bastante interesante. No sé si sea competitivo realmente. No hicimos un carajo. Yo quedé de último, ¿sí? Usted dice dos Dester y quedé de último. Así que más o menos uno saca conclusiones. Si es o no competitivo, ¿no?